Bueno, Alba, después vamos a seguir hablando un poquito más. Ahora, seguramente los oyentes quieren oírla cantar y estamos en el mes de junio, decíamos, en el homenaje a Carlos Gardero. Y yo sé que usted tiene, lo que comentábamos al principio, una hermosa milonga, si no me equivoco, de un señor, de un gran poeta, que es Héctor Negro. Héctor Negro, que en este momento parece que está muy de moda porque tiene un nuevo estilo de escribir, que usa mucho la metáfora y todo, para mí es un poeta. Es un poeta, es muy inteligente, yo estuve hablando con él muchas veces, relacionados por medio de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y es una persona muy activa y hace cosas muy, pero muy lindas. Sí, y últimamente, claro, y le quería decir también que compone muchos temas con Carmen Guzmán, esa gran folclorista, que últimamente también ha hecho tango, se incursionó en el género tanguero, y con mucho éxito, muy bien, maravillosa, yo la admiro. Soy una gran admiradora de Carmen Guzmán, como lo fui también y lo soy, y lo sigo haciendo a pesar del tiempo, de Virginia Vera, y Héctor Negro como poeta. Como poeta. Así que, de ellos, de ellos dos, es este tema, y luego voy a hacer otro tema más de ellos dos. Bueno, perfecto, bueno, entonces escuchamos a Alba Toranzo, el título es... Siga cantando nomás. Siga cantando nomás. En tiempo de mi longa. En tiempo de mi longa. Como una luna de peinado liso, toda sonrisa de color de luna, está su cara donde el pueblo quiso, está su voz total, como ninguna. Recuerdo fiel de de los transistores, trepa balcones y se desparrama, sorzal que vuelve a congregar fervores, moruchamente así, derrama en rama. ¿Será que nunca se fue? ¿Será que quiso volver? ¿Será que pudo volver? Y ser por siempre el cantor. Lo nombran Carlos Gardel, comentan que es inmortal. Su voz nos tiembla en la piel, su canto no tiene edad, ni el fuego pudo, ni el tiempo. Siga cantando sorzal. Calzó la pinta y la colgó en la foto, entró en el cine al hogar del matando, cantó a su pueblo de bolsillos rotos, cantó por todos y sigue cantando. Fue tan Gardel que siempre sigue siendo, ya sin fronteras y multiplicado, venciendo al tiempo que lo ve creciendo, eternamente así, a nuestro lado. ¿Será que nunca se fue? ¿Acaso que se sembró? ¿Será que pudo volver? Y ser por siempre el cantor. Lo nombran Carlos Gardel, comentan que es inmortal. Su voz nos tiembla en la piel, su canto no tiene edad, ni el fuego pudo, ni el tiempo. Siga cantando sorzal. Ni el fuego pudo, ni el tiempo. Siga cantando sorzal. Bueno, hermosa milonga, por supuesto. Era Gardel, no podía ser otra. No podía ser otra. En la forma de usar el sombrero. Es cierto. Es increíble. Y la milonga transmite justamente todo lo que hablaba este hombre. Claro. Y Héctor Negro supo, ¿cómo es de Gardel, no? Es cierto, lo definió exactamente. Lo definió exactamente. A lo largo del mes de junio, usted me decía que quería dedicarle la milonga a alguien, ¿no? Sí, exactamente. Yo quiero dedicarle la milonga a un amigo en común que tenemos, un gran colegionista, D'Agostino. Al amigo Antonio D'Agostino, para él, y en fin, para todos también.